Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez con la llegada de 5DS tenemos nuevas filtraciones Aunque la mayoría de las cosas ya están dentro del juego Ya que son un montón de cosas, un montón de cartas Y desde un principio no las dieron Pero hay pequeños detallitos que todavía no aparecen Y bueno, empecemos con esto Una promoción de 3 sobres y una UR Desgraciadamente, como dice ahí hasta el final Dice que nada más está habilitado por 7 días Desde la instalación de la aplicación Eso quiere decir que muy probablemente nada más sea para los nuevos jugadores Pero bueno, para los viejos también ¿Qué información nos da esto? Que muy probablemente ya nunca vayamos a tener La promoción de 3 sobres y una UR habilitada para todos Yo sé que eso es muy malo para todos los que compraban sobres Ya que pues 3 sobres y una UR era la mejor oferta que podrían obtener Pero bueno, a ver si Konami se apega a nosotros Y nos da la oferta de nuevo Luego también tenemos otro banner que es de Duel Trial Dicen, posiblemente esto sustituya a la escuela de duelos No sabemos O tal vez sea después de los desafíos de preguntas O sea, un nuevo desafío de preguntas Pero ya más estructurado No sabemos Pero bueno, hay que esperar a ver cuándo aparece Ya que, no sé si se acuerdan que cuando salieron los duelos especiales Habían puesto el banner Pero lo pusieron 2 meses antes de que salieran los duelos especiales Entonces, muy posiblemente esto sea hasta dentro de 2 meses también Y bueno, nada más para aclarar Uno estaban pensando que el personaje del Fairy Dragon Ya que está como personaje O sea, como en la carpeta de personajes Está el Fairy Dragon La carta insignia de Luna Pero esto era antes de que supiéramos cómo se desbloqueaba Luna Y ya una vez que ya la gente supo cómo se desbloqueaba Luna Pues ya vieron que en la animación Donde se desbloquea Aparece precisamente su dragón Atrás de ella Y muy posiblemente sea este mismo Nada más quería aclarar ese pequeño detalle Porque muchos siguen pensando que sí va a ser para algún evento o algo así Pero bueno, ahora sí nos vamos a las nuevas cartas Que pues desde un principio estaban ahí atrás Muchas gracias a Yazan por hacer el datamine Y bueno, aquí Yazan nos lo divide de hecho en secciones Primero está una sola carta Que es una carta R Vortex de Weird Wind De Weird Wind, perdón Esta carta, si se ven, está separada toda del resto Eso quiere decir que muy probablemente sea para una campaña Ya sea volteador de cartas O un duelómetro O algo así Algunas de esas campañas que nada más te dan una carta nueva Y puras gemas Y listo Luego tenemos un bonche de cartas Desde la UR hasta la N Y casi todas son Morftronic La primera UR es la carta insignia de Leo Power Tool Dragon Y luego son puras cartas que usa Leo Entonces muy probablemente todas estas cartas Sea para un deck de estructura Recuerden que siempre que sacan deck de estructuras Siempre son dos a la vez Nada más que últimamente Por ejemplo cuando salió el de Chaz y el de Aster Los separaron Uno salió primero y luego salió el otro Y más o menos es como un mes de separación Entonces suponemos que también es lo mismo Sacaron el de Yusei Y luego van a sacar el de Leo Tal vez un mes después Tres semanas o un mes después Entonces ahorita vamos a ver todas estas cartas No se preocupen Y por último Tenemos tres cartas extras Hanewata Hunter of Blackfeeder Y Ally Mine Estas tres cartas Muy probablemente sean para el cambio de cartas Así que podemos estar esperando Pronto el cambio de cartas Tenga tres cartas nuevas Igual ahorita vamos a ver Cuáles son estas cartas Para las cartas me voy a apoyar De la página de Dueling's Meta Ahí ya tienen todas las cartas Así que no las tengo que estar buscando La primera es Power Tool Dragon El monstruo insignia de Leo Un monstruo de nivel 7 Tierra Necesita un tunero O sea un cantante Y un monstruo que no sea cantante Y dice Una vez por turno Puedes revelar tres cartas de equipo Desde tu deck Luego tu oponente elige al azar Una de ellas Y se añade a tu mano Y las demás se barajean De regreso al deck Si esta carta fuera a ser destruida Mientras está equipada con una carta de equipo Puedes mandar una de esas cartas Al cementerio Ok Pero ojo Nada más es Si fuera a ser destruida Ya sea por efecto o por batalla Entonces Si te la remueven Obviamente no puedes hacer nada Y se remueve tu monstruo Luego la siguiente es Naturia Leo Leo Drake Es Un sincro De nueve estrellas Necesitas un tuner Pero que sea de tipo tierra De atributo tierra Y uno o más monstruos Que no sean cantantes De atributo tierra también Y parece que no tienen ninguna habilidad O sea no tienen ningún efecto Tres mil de ataque Me No la veo tan buena Lo único es su ataque Pero pues la verdad Mejor convoca un dragón blanco Y listo Y luego tenemos Morftronic Scopen Scopen Nivel tres Es un cantante Y dice Mientras está en posición de ataque Una vez por turno Puedes convocar De modo especial Un monstruo de nivel Cuatro Morftronic Desde tu mano Destrúyelo Durante la End Phase Eso quiere decir Eso simplemente Para que tú puedas Hacer una sincronía Ya que Este es un cantante De nivel tres Y puedes convocar Un monstruo de nivel cuatro Ya tienes siete estrellas Justamente para poder hacer Tu Power Tool Dragon Luego dice Mientras está en posición De defensa El nivel de esta carta Es cuatro Ok Por si necesitas Otro nivel Por si necesitas Hacer una invocación De sincronía De algún otro monstruo Pues también tienes Esta opción Luego está Morftronic Scopen Mira está en posición De ataque Una vez por turno Puedes tirar Un dado Revela cartas Del tope De tu deck Igual Al número Que sacaste Y convoca De modo especial Un monstruo De nivel cuatro O menor De los que hayas sacado Ignorando su condición De invocación Desbarajea el resto Al deck Ok Está muy bien Para estar convocando Especialmente Lo único malo Es que no es un tuner Y es de una estrella Y que Tiene muy poco Hasta que hay de defensa Pero bueno También de defensa Dice que Una vez por turno Puedes tirar Un dado Mira el tope De tu deck Igual Al número Que tiraste Y luego regresalas En el mismo orden Supongo que esto Es para ver Cuáles tocan Y si te conviene Puedes cambiarlo A posición de ataque Y ahora si Tratará de convocar Uno de esos monstruos Que viste Luego está Junkbox Dice Selecciona Y convoca de modo especial Un monstruo de nivel 4 O menor Que sea Morftronic Desde tu cementerio Destrúyelo Al final del turno Ok Simplemente también Supongo que es para sacrificarlo O para hacer una sincronía Luego tenemos Morftronic Accelerator Regresa un monstruo Morftronic De tu mano Al deck Destruye una carta En el campo Y luego robo una carta Wow Esto si la veo poderosa Digo Nada más haces Tienes un cambio De carta Pero aparte También puedes destruir Una carta en el campo La que tu quieras Puede ser Magia, trampa o monstruo Entonces Muy bien Luego está Morftronic Radeon Cuatro estrellas Dicen Están en posición de ataque Los monstruos Morftronic Y controles Ganan 800 de ataque Mientras están en defensa Los Morftronic Y controles Ganan 1000 de defensa Ok En otras palabras Tiene De base Tiene 1800 de ataque Y de defensa Tiene 1900 de defensa Muy bien Sus stats están muy bien La verdad Luego tenemos A Morftronic Slingen Mientras está en posición de ataque Una vez por turno Puedes sacrificar Un monstruo Morftronic Excepto Esta carta Bueno Excepto estos monstruos Para destruir Una carta en el campo Mientras está en posición de defensa Si esta carta Fuera a ser destruida Puedes destruir Otro monstruo Morftronic Que controles En su lugar Más o menos La verdad No la veo tan buena Luego está Morftronic Remotent Es la carta que da Leo En su habilidad Dice Una vez por turno Mientras está en posición de ataque Puedes seleccionar Un monstruo Morftronic Del cementerio Destierra ese objetivo Y añade Un monstruo Morftronic Con el mismo nivel Como Del objetivo Desde el deck A tu mano Ok Acelera el deck Y también dice Una vez por turno Mientras Esta carta está en posición de defensa Puedes mandar Un monstruo Morftronic Desde tu mano Al cementerio Añade Otro monstruo Morftronic Con el mismo nivel Que el monstruo que enviaste A tu mano Ok También Es un acelerador Muy bueno Lo único Es que si fuera Para convocar algo Especialmente También Estaría genial Pero bueno De todas maneras Es un cantante Es el que da Leo en su habilidad Y ahora tenemos Double tool C&D Déjenme nada más Bajar un poquito Esto Para que puedan Ver bien todo Ahora sí Double tool C&D Equípalo nada más A power tool Dragon O a un monstruo De nivel 4 O más Que sea de tipo Máquina Y que sea Morftronic Que controles Mientras esté equipado Durante tu turno Este gana 1000 de ataque Si atacan Cualquier efecto Del monstruo Que esté atacando Es negado Durante la battle phase Ok Muy bien Y durante el turno De tu oponente Tu oponente No puede seleccionar Otro monstruo Que no sea El equipado Como su objetivo De ataque Un monstruo Del oponente Que ataque Con el monstruo Equipado Es destruido Al final Del damage step Uff Muy bien La veo muy buena Es una carta R Pero pues está Poderosa Luego tenemos Morftronic Engine Equípalo nada más A un monstruo De nivel 3 Morftronic Su ataque Se convierte En el doble De su ataque Original Wow Durante la segunda Stand by face Después de la activación De esta carta Destruye esta carta Y tomas daño Igual Al ataque Original Del monstruo Equipado Ah ok Eh No está tan Tan poderosa Digo Lo dobla Pero el problema Es que nada más Es un Morftronic De nivel 3 Luego Power Pickaxe Una vez por turno Puedes seleccionar Y remover Del juego Un monstruo Del cementerio De tu adversario Cuyo nivel Sea menor O igual Al monstruo Equipado También Eh Haz que el monstruo Equipado Gane 500 puntos De ataque Hasta el final Del turno Digo El problema El problema Es que está restringido A que monstruos Puedes remover No No la veo tan buena Pero bueno Es una carta de equipo Para los Morftronic Luego tenemos Morftransition Activa solamente Cuando un monstruo Morftronic Boca arriba De controles Es seleccionado Como un ataque Como un objetivo De ataque Niega el ataque Luego cambia La posición de batalla De el monstruo Seleccionado Morftronic Ok Muy bien Y bueno Eso es para que El Morftronic Pueda ganar Su otro efecto También Luego tenemos Morftronic Force Shield Niega la activación De una carta Mágica O de trampa Que vaya a destruir Un monstruo Boca arriba Morftronic Y controles Y destruyela También Añade Una carta Morftronic Desde tu deck A tu mano Está Muy poderosa Pero El único problema Es que Tiene que ser Una carta Que fuera a destruir Un monstruo Morftronic Entonces Si Si destierra O si no hace Exactamente eso No puedes negársela Así que Es muy específica Este es el único problema Con ella Pero de ahí en fuera Si logras Negar una Pues está muy poderosa Ya que aparte de negarla Robas una carta La que tú quieras Luego tenemos Morftronic Scramble Activa solamente Cuando tu oponente Declara un ataque Directo Mientras no controles Ningún monstruo Niega el ataque Y aparte Convoca Un monstruo Morftronic Desde tu mano De forma especial Y bueno Ahora si Las últimas Las que Posiblemente Sean del Cambia cartas La primera es Hanewata Es un monstruo Es un monstruo cantante Y tiene un efecto Rápido Dice Puedes descartar Esta carta No recibes Daño De efectos Este turno Si hubiera sido Cualquier daño Hubiera estado genial Hubiera sido Mejor que un Kuribo Pero nada más Es daño de efecto Así que No es tan bueno Lo único bueno Es que es un cantante Así que si necesitas Una estrella Y un cantante En el campo Pues pago Nada más lo pones Y listo Ya tienes para hacer Una sincronía Luego tenemos Hunter of Black Featers 4 estrellas Efecto Mientras supone Que controle Dos o más Monstruos boca arriba Que sean del mismo Tipo Puedes mandar Una carta De tu mano Al cementerio Para seleccionar Y destruir Un monstruo Boca arriba Que controle tu adversario Más o menos Porque es muy Específica también O sea Tiene que controlar Dos o más Monstruos Y aparte Que sean del mismo Tipo Entonces si uno Es de otro tipo Ya no puedes Activar el efecto Así que Me Luego tenemos Allied Mine Es un monstruo Común y corriente 5 estrellas 1800 de ataque No es tan bueno Pero es un cantante Es lo único que tiene Y por último Vortex De Weird Wind Desgraciadamente No está en la imagen Pero ya les adelanto Que es Un monstruo De sincronía De 5 estrellas 2100 de ataque Y lo que hace Simplemente Cuando es Destruido Puede convocar A un monstruo De tipo Bestialada Creo que Desde el deck O no me acuerdo Desde donde Pero bueno La verdad es que Tampoco es tan wow Pero bueno Esta carta Nos la van a regalar Así que También no está tan mal Y bueno Esas son todas Las cartas Que tenemos Por el momento Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a algunos Amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye